Sean todos muy bienvenidos a esta nueva serie de resúmenes de la Escuela Sabática Joven. Nuestro primer capítulo lleva por nombre Los Instrumentos del Discipulado y está basado en la cita bíblica de Mateo capítulo 28 y versículos 16 al 20. A lo largo de la era cristiana, comenzando con aquel pequeño grupo de creyentes que quedaron después de la ascensión de Cristo al cielo, la iglesia cristiana siempre se ha caracterizado por diferentes periodos y énfasis. Mientras que algunos periodos se caracterizaban por el ensalzamiento de las doctrinas, otros periodos se caracterizaban por aquellos mártires que morían a causa de la fe. Y así también encontramos nuestra época actual, en donde profesar ser cristiano en nuestras redes sociales o incluso utilizar estos medios para hablar acerca de Cristo llega a ser algo muy poco común en la sociedad. Sin embargo, independientemente de la época, el verdadero cristianismo siempre se ha basado en seguir personalmente a Jesús. Allí en Mateo capítulo 28 y versículos 16 al 20, Jesús se encuentra con los 11 discípulos en Galilea y los envía a cumplir la tarea más importante que algún ser humano hoy en día pudiera llevar a cabo, la tarea de hacer discípulos. Y es interesante también que Jesús no les dice solamente a los discípulos qué es lo que ellos debían hacer, sino que además les dice cómo llevar a cabo aquella gran misión. Y en los versículos 19 y 20 encontramos estos tres verbos, ir, bautizar y enseñar. Por medio de estas tres acciones se debía llevar a cabo la gran comisión de hacer discípulos. Dentro de estos versículos vemos también que los instrumentos principales del discipulado no son los programas ni las reuniones, sino que son precisamente las personas. Y es por eso que los discípulos de Jesús debían conocer a más personas y por medio de las relaciones e interacciones humanas sumadas a la inversión de tiempo y esfuerzo debían hacer que aquellas personas también llegaran a ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, la tarea de hacer discípulos no se limita a que una vez a la semana invites a un amigo a la iglesia y el resto de la semana te olvides de él, sino que tiene que ver con todo el tiempo y el esfuerzo que tú inviertes para guiar a aquella persona a los pies de Jesús. Algo muy lindo de la vida y el ministerio de Jesús es que él enseñó y discipuló no solamente por medio de sus palabras, sino que lo hizo principalmente por medio de su ejemplo. Los discípulos aprendieron a orar al escuchar a Jesús orar. Ellos aprendieron la importancia y el valor de las Escrituras al ver cuán importantes estas eran para Jesús. En fin, todo lo que aprendieron de él lo aprendieron principalmente por su ejemplo. Según Juan capítulo 13, versículo 15, nosotros hoy en día debemos seguir el ejemplo de Jesús y hacer las cosas como él las hizo. Por lo tanto, en nuestra tarea hoy en día de hacer discípulos, debemos dar un buen ejemplo a quienes nos rodean, así como Cristo dio un buen ejemplo a quienes lo rodeaban. Porque un buen ejemplo y una vida que dé testimonio del amor de Jesús es más poderosa que un montón de palabras o discursos. Es interesante también que según lo que dice Jesús en Mateo capítulo 23 y versículo 15, los fariseos también hacían discípulos, pero como ellos eran hipócritas, sus discípulos también llegaban a ser hipócritas e incluso más que ellos. Esto nos enseña que para vivir un buen discipulado y para ser verdadero discípulo de Jesús, entonces en primer lugar nosotros mismos debemos ser verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. Y te pregunto, ¿eres un verdadero discípulo de Jesús? ¿Estás viviendo aquel llamado que Él en algún momento te hizo? Y como dice la lección, hoy en día Cristo sigue llamando a todos aquellos que estén dispuestos a ministrar personalmente a otros, dirigiéndolos y guiándolos como Él lo hizo. Esa fue su misión y esa debería ser nuestra misión. Que Dios te bendiga querido amigo y recuerda cada día estudiar tu Biblia y tu Escuela Sabática Joven. Nos vemos la próxima semana.